¡Suscríbete! 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 Por ella la contradicción y los desvalid por ella cada sin sabor cada sin sentido las lágrimas las apuñaladas también la gracia los celos la furia callada y mi mejor sonrisa por ella mis aspiraciones y mi fantasía Por ella mis besos, las simones y mis alegrías Sumbido, corazón, pasión, poema y frenegaria Y todo lo que no se encuentra sin comparar Por ella suelo morir el odio, la paz y el dolor de esto Por ella la emoción y el gozo de mi infección Por ella siempre hay más estrellas que guían mis pasos Por ella no me dejó, no me dejó, no me dejó, no me dejó Por ella mi voz que salió, no me dejó, no me dejó Por ella tengo una ilusión en el fondo del alma Por ella me imagino el cielo como un beso de mi alma Por ella me voy a cantar aunque esté sufriendo La 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 La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...